¿Y si pudieras ser un héroe de verdad en un mundo fantástico? La fantasía es clave en mi vida. Puedes luchar contra enemigos y convertirte en héroe o heroína. Me podré convertir en lo que siempre he deseado ser. Me encanta la fantasía. Adoro la fantasía. Mi imaginación es más grande que el mundo entero. Me he preparado para esto toda mi vida, pero ha sido solo en mis sueños. ¿Miles de vosotros deseasteis que este sueño fuera, bueno, real? ¡Madre mía! Experimentar tu propia aventura fantástica. Vivir en un mundo de castillos, coronas y criaturas. Pues bien, ese sueño se va a hacer realidad para ocho intrépidos adolescentes. ¡Chicos, chicos! Pero este no es un reality cualquiera. Porque The Quest no es una realidad cualquiera. Se acerca la oscuridad. ¡Vamos! Estos verdaderos jóvenes realizarán su propio viaje heroico. Vale, vamos, vamos. ¡Sigue, sigue! Habrá desafíos que requerirán fuerza, valor y un gran ingenio. La prueba comienza ahora. Cambiarán este nuevo mundo. ¿Qué es esto? Y ellos también cambiarán. Pero ¿quién se alzará como el auténtico y único héroe? ¡Por ti las rebeldas! ¿Quién salvará el reino y desterrará de allí la maldad? Esta es una aventura auténtica para Deity, Serin, Tesani, Holden, Kaden, Ava, Mayra y Sean. Esto es The Quest.